Listo, estamos en vivo Pues aquí nos encontramos Con Almita Gamboa Del otro lado del carro Estamos muy gordos y no entramos todos Si, ya ven los gordos Acaba la chavalita Y ahí Ya wey Ahí ven los dones Va, pues órale Nos seguimos Pues aquí nos encontramos En la ciudad de Morelia Michoacán Ayúdenos a compartir por favor Creo que tengo Espérame Más bien Muy bien Traigo el bluetooth del carro Listo, pues empiecen a compartir ¿No es mejor que lo pongas acá? Ahí está Ahí está Chavos, ¿cómo están? Ya se van ¿Dónde se fueron? Se va a caer ahí ¿Puedo puse tu teléfono Para que mandarte A estos sentidos? Bueno, vamos Díselo a él Nos encontramos En la ciudad de Morelia Michoacán Ahorita vamos saliendo de De una pequeña Reunioncita Ahí con La casa de Almita Y pues ahorita Vamos ahorita A El centro de Morelia Vamos camino a lo que es El Asta Bandera Conociendo un poquito De las tradiciones Y pues lo bonito que son Las calles ¿Cómo no? Chingada madre Con nosotros nos acompaña Pues ya saben La flaca No la conoce Del lado derecho Al fondo Se encuentra lo que es Tramador MC Tramador Cubeta ¿Qué pasa? Calabanza El hijo pródigo Del hate Y voy a estar calmado En esta transmisión No wey, dale Tú dale Dale wey Dale sin miedo Vamos a poner el clima Chano Por favor empiezan a conectarse Empiezan a compartir Quienes apenas Me están viendo Mi nombre es Néstor Tengo un canal en YouTube Que se llama Nes Nunca Estás Solo Por favor les ayudo a que Ah, ¿no eres Nintendo wey? No Es alguien que sea Nes wey Pero no Desde Nes Y el martiré de todo Y pues ayúdame A suscribirse al canal De Nes Nunca Estás Solo En YouTube La persona que aquí se encuentra Acá es un carnal Por favor agreguen a MC MC Tramador Cubetas En YouTube Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Y pues también se encuentra Conmigo acá atrás Mío Se encuentra lo que es Chanonic También suscríbanse Al canal de YouTube Chanonic con K Y pues ayúdanos A llegar a un poco más De mil suscriptores Para que podamos ya Transmitir en vivo A través de La bella plataforma de YouTube Hola Jessy ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas tardes ¿Verdad? Huicho ¿Cómo estás? Es tu celular Del momento que me está ¿Verdad? Sí Eh Dani ¿Cómo andas bro? Yes Trueba ¿Cómo andas? Ayúdeme a compartir Ya que no avisé Aquí va a transmitir Ni sé dónde ya está el mitad No la veo Ahí Yo no veo Entonces ¿Dónde está el asta? No se me freje wey Este ¿Te puedo mandar mensaje a mí? Ya le mandaste a este wey ¿Por qué manda la ocasión? Pues no Nos encontramos Perdidos En la ciudad de Morelia Perdidos Mientras no nos van a asaltar No sé cómo está acá La delincuencia Qué pedal ¿Qué onda huicho? ¿Cómo andan? ¿No te da el clima wey? Ya, ya, ya Listo Hasta bandera monumental de Morelia Ah es que me lo mandó a mí wey Este Ay ¿Quién está? ¿Se la estará viendo? Ya me respondió Me mandó Este La ubicación de Belén Ítalo ¿Cómo andas hermano? ¿Qué onda flaca? Se corta la transmisión Soy tu fan Pues ahorita antes de De empezar acá El El desmadre Del Las transmisiones urbex Pues nos dimos a la tarea De que conocieran un poquito La ciudad de Morelia Es la primera vez Que vengo al estado De Michoacán Y pues me dicen que Lo más bonito es este Es lo que es El centro Y el hasta bandera Donde vamos a ir ¿Ya te mandamos la ubicación hoy? ¿Todo derecho? Ay Nel Por ahí no es No sé ¿Sabes qué? Me voy a salir De acá Porque si no me voy para abajo Y ya voy Es que se jaló bien Un gacho A ver ¿Qué onda Maya? ¿Cómo estás? Bienvenida Te mando un beso Sí, tengo otro celular Para que pongas ahí La ubicación Ya, pero Muchísimo Espérenme un poquito Hay problemas técnicos ¿Qué le pongo? Este Hasta bandera Es que me lo mandó Evelio ¿Te lo mandó? Sí, es que Está Esté transmitiendo Ya no puedo salir Si salgo No se va a pausar No, pero no te preocupes Hasta bandera Hasta bandera Debe un segundito Nos dejamos de perder La ubicación La ubicación Ahorita es ¿Ya te la van a mandar? Chavos Empiezan a compartir Se va a poner bueno Va a estar interesante Claudia, ¿cómo estás? Te mando un beso Nes Para el carro vas mal Para el carril No te entendí Saludo Un saludo De Salmita Sí ¿Qué le está iniciando? Nes, de día No vas a encontrar La bruja Martina Hay que dar vuelta en Google Besito Aunque no me conozcas Vives en Puebla Un saludo a las siete personas Que andan acá Carlota Stephanie ¿Cómo suena familiar? Carla, sí Maya Pa Te tengo en Instagram Daniel Salazar ¿Quién es? Nes, de día Vas a encontrar La bruja Martina ¿Enú? ¿Enú? Sí, aquí ¿Enchimero? Pues sí, se puede, sí Porque no Ah, sí, se puede Pues de día Se la vamos a encontrar De hecho, viene con nosotros La bruja Martina No sé de qué están hablando Pero bueno ¿Dónde, Rafael? No sé de qué están hablando Pero bueno ¿Cuántos tienes en Facebook? Como 800, güey Ay, creo que no me gusta Ya sé por qué no me gusta Facebook ¿800 personas? Sí, güey ¿Y estos que están aquí arriba Son los que están viendo? Sí ¿Por qué tienes a mi amarín, güey? Sí Se parecen, ¿no? Sí Sí, ¿verdad? ¿Qué pedo? ¿Derecho? Sí, derecho No carga mi GPS No, güey Tampoco es mío, güey Como que no tengo buena señal Tiene que ser Tiene que Es por la Por el cambio de En ciudad, güey Tiene que ver ¿Ves cuántos son sus teléfonos? ¿Ves cuánto lo sacaron? No, pues salimos seguido Pero güey, no carga, güey Es que yo lo saqué El 6S cuando salió, güey Todavía lo tengo Y no lo he Este Actualizado Y recargué La capa, Samorita Chícale Recargué saldo yo Y me llevó hasta el día siguiente O sea, estaba sin internet Todo este tiempo Las personas que están aquí Se lo van a ver en diferido Pueden ir al canal de Nes O ya están los 800 ahí En tu canal Suscritos ¿Se te hace? ¿Nes? Sí, los de Facebook Ya los tienes en YouTube ¿O no? No, de los 800 Yo creo que tengo 300 Vayan al canal N.E.S. ¿Es así como lo tienes? No, Nes Nunca está solo ¿Nes? Nes Nunca está solo ¿Qué trata fue de Tramón En la Casa del Terror? ¿Cuál? Me estoy durmiendo en una Y anoche fui con Evelu Si no sabes Pues ve Este ¿No? ¿Sigues en carga? Está mal Hermosa Es derecho Todo derecho 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 No mames Ve esa güey Sí Ve por la Ahí en verga ¿El tuyo o nada Rafa? No es como está mandando Las direcciones de Regina Porque si te la mando Un saludo hasta Chile Silvio Palacios Este Creo que nos está yendo a Rayy Dile que nos mande La ubicación en el Que te la mando Este Chona Te mando a ti La ubicación Mira güey Aumentados Entonces mamá Ya la tenía Desde ahí vamos a Chile ¿Cómo la quieres enviar? Es de noche ya Gloria Ahí checa Porque no está agarrando No puedes enviar Si te mando Regina ¿Cuándo viene a Puebla? ¿Eres de Puebla Mayi? Sí No sé Nomás déjame Descanso un ratito Y regreso Porque estoy todo descansado Es de Chihuahua Veníse a Chihuahua Pero ya tiene años A Chihuahua ya fui ¿Por qué no fuiste? ¿Se hablan Los de Las mismas ciudades ¿Se hablan ahí? Chana ¿Me pasas la ubicación? ¿Ya se actualizó? Sí, creo que ya Es todo derecho Todo el carro Dice Daniel Hola Dice Gloria ¿Quién es Daniel? Va a estar saludando Aquí en aquí ¿Verdad? Hola Elmita y Compeñía Veníselos Nada de sí Elmita Y Compeñía Están en el otro auto Ya nos perdimos Tú dale Sí, ya conocí No sé ¿Qué están haciendo aquí? Parece un paso a desnivel ¿Verdad? Uh-huh Que no digan Que no nos acabamos A pasear Como buen chilango Elmita No sé si está aquí Pero está en el otro auto ¿Qué pedito? Ayúdenme a compartir Chavos ¿Qué onda, Jorjito? ¿Jor, te requerme? Sí Antes Montes ¿Qué onda, mi Giorgi Montes? Está Minion ¿Cómo estás? ¿Hasle ese ya? Sí No mames Está cabrón Está impresionante El pinche tráfico Acá De los desgraciados ¿Por qué no me llevaron A Morelia? Ay, Pepita Ah, pues Muestra el audio, güey En el video Chinísimo, güey ¿Por qué parece una vida? Ah ¿Por qué no me invitaron A Morelia? Vale ¿Por qué no me invitaron No todos pudieron No quede a mí, güey No quede a mí, Pepita Por si vas a ver Este live Ah, mira Este Que te vayas a su Facebook Para que veas la contestación Ok No, pues Este Fue todo improvisado, amigo Lo siento Un saludo, Lucía Torres Pero Ahora que regresamos Ya sabes Venga, vamos ¿Qué hay en Puebla, güey? Dime ¿Qué estamos en el video Que podemos hacer allá? Este Hay un chingo de cosas, güey Bueno, hay un chingo de cosas, güey ¿Turístico? Lo que no puedo hacer con Daniel A lo mejor lo puedo hacer con ustedes De comer Lo que quieras Está muy chido, güey Pueblos mágicos Hay siete Ah, sí Está inundado de pueblos mágicos ¿Pueblos mágicos? Son pueblos mágicos ¿Cómo fue a un pueblo mágico? ¿Cómo? Que si ¿Cómo fue a algún pueblo mágico? Ah A Zacacatlán Y Atlixco Y Atlixco Pero no aguanta el trote, güey Está muy pesado No, es que no camina mucho Creo que ya se volvió a trabar ¿No era donde ustedes escalaron algo? A ver, te la reenvío Porque creo que ya se volvió a trabar Es todo derecho de todas formas Nomás fíjate en una calle que se llama ¿Hay una curva chiquito? Ok No, ese sí es lo mismo O sea, todo derecho Sí, así Hay una curva Esa Alex Vita en Instagram ¿Qué onda, Ivonne? ¿La conoces? Yo iba a ser uno de mis discípulos en el hate, güey En los lives Ella es de Tlaxcala, güey Ah, sí, mi hijo que sí existía, güey Dijo que tiene que meterse un ropero Último en el arco Y lo voy a entrar Disculpa, no te entendí Ah, bueno Creo que vamos mal Creo que sí No, manche Sí, bajos mal Es dar la vuelta acá Ah, bueno Ah, bueno, pero no Nos tornamos tan chato Ah, ¿sí era en esta? Sí, era en esta Chica pedazo ¿Pasará algo si me doy aquí una vuelta chingísima hora? Sí ¿Pasará algo si me doy una vuelta así? Sí, güey, sí ¿Sí? Sí Espérate un ratito Creo que más adelante está el retorno ¿Qué mando esto? Es Lucía Torres Yo no sabía que existían estos Yo no uso Facebook, güey Y estos no para mí Oye, ¿ustedes llevaron a Cuba algo que tenía que escalar? ¿Como una iglesia o algo arriba? Sí ¿Y eso qué es? El Atlisco El Atlisco ¿Eso no sé? ¿Dónde la llevó? A la Capilla de Salud ¿Y es muy alto como una montaña? Pues, no tanto No, no Le exageró, güey Le puso 3.000 kilómetros de la aventura Son dos, güey No, yo creo que como unos 20 minutos a lo mejor ¿Y qué se ve ahí? Hay una iglesia hasta arriba Hay una iglesia hasta arriba Y se ve toda la ciudad de Atlisco, güey Toda Gracias por tus likes, Gloria, güey Yelsel Ramos, un saludo Para los que no lo conocen Que me está echando la mano Ahorita de leerlos Se llama MC Tramador Cubetas Por favor, suscríbanse a su canal en YouTube MC Tramador Cubetas Y suscríbanse a Ebelio con B grande Y a Charnonic con K Más de rato va a aparecer con nosotros en la transmisión de Ebelio Quiere llegar a los mil suscriptores para que ya tenga la opción de chambear Y pues bueno, ahorita cuando venimos con Ebelio la vamos a apoyar Ahora que llegue a esa meta ¿Qué onda, Jodrich? ¿Qué onda, Jodrich? ¿Cómo andas? A ver cómo nos acompañas, güey No, no salas corriendo Te manda saludos... Ay, ¿qué quieres, güey? Creo que aquí se va a cortar Yvonne Baez Yvonne Baez, te mando un beso Creo que ya está en Guamantla Ahí voy, Ebelio Aguántame ¿Me llegaron? Sí, dice que al mando su vacación, no te importa Creo que ya vale No os malle Tú dale, dale Rapidito, rapidito Un momento, regresamos ¡Adiós! No mames, está pesado la subida, güey No, no Está padre Güey, te siguen vivo Sí, no se ha ido No se ha ido Ah, ¿seguimos en vivo? Sí Órale ¿Seguimos en vivo? ¿Puedes grabar la... ¿Enfrente? ¿Esta está? Pues está, sí Va de frente Agarra todo el sur No, no, no Sácalo en el salón, güey Uy, güey ¿Qué güey? Pues el carro ese lo vi muy cerca No sé, paleno, andes dando referencias Dice y bombones ¿Qué hiciste? Dije guamantla ¿Guamantla? ¿Eso qué es? Pueblo Ah, ok Ah, bueno Gran... Un... Gran referencia Llevame, buen Güey, se ve bien, Luis, al lado Luis, ¿cuál pasaste? Estoy viendo el paisaje ¿Qué? ¿Pasó? Ah, está chingo Sí, sí Ay, tranquila, güey Hay como... Ah, no, pero... Ah, ya ha regresado ¿Y para explorar? Los caseros ya tenemos al montón Nos fue un chingo Baja tu viseo, papá Con que no se la pollera No No La pollera feiquera, ¿cómo le dices? ¿La pollera qué le dices? La pollera feiquera, ¿no? Si le dice de bien La pollera feiquera ¿De dónde está esa madre, güey? No lo veo No pensé que hubiera Saben eso Pensé que iba a ser como un mirador Pues de hecho es como un mirador, ¿no? Está todo lo que da el sur Paseo, ¿es acá? Ya no escuché Y bueno, ¿qué? Bueno, va, hay que pagar ¿Sí vamos bien? Chicas y Regina Nos dijo que sigamos bien Pues nos mandó acá Nos mandó aquí, Regi A la plaza ¿O no? ¿Por qué no íbamos a un hasta donde? Ahorita nos mandó otro Nos mandó al hasta de A la tienda Una botella de ropa ¿O qué chingas? No sé por qué creo que sí No, no está ¿Qué pex? Alman nos mandó Producción Regi ¿A dónde nos mandaste? Alman, marca la mitad ¿Qué onda, chavos? Pues creo que nos mandó mal El GPS O nos mandó a mala ubicación Muchas gracias, Dani Dile que yo igual Le quiero muchos saludos ¿Qué onda, Mireia? ¿Cómo estás? Bienvenida Gabo Telles Bienvenido ¿Cómo andas? Eh, pali No ando de referencia Ah, bueno Es de broma Duli de Monsalvo Bienvenida ¿Cómo andas? Gloria ¿Cómo andas? Bienvenida ¿Cómo andas? Odriche Acá ya me mandó otra ¿Ya te mandó otra? Sí Lucía ¿Cómo andas? Bienvenida Sí, nos mandó No manches Vean eso Eso yo creo que es La producción No manches ¿Dónde vamos? A tu corazón Y bueno Nos atlascala Ahorita nos metemos Al ropero Y cruzamos Hasta allá Ah, es Wakanda, ¿no? Tlascala, Wakanda Es en el vibranium Sí existe Dice, Dani Que ahora sí, sí existe Wakanda Pues es Tlascala Wakanda mexicana Oye ¿Qué fue ese pedo? Mi teléfono Dijo, ¿no cabra aquí? Estamos invocando El señor de la oscuridad ¿Qué fue ese pedo con esto? Ay, es el mito Es la pata aventurada Oye, ¿sí era la ubicación esa? ¿A dónde veníamos aquí? ¿O era ¿O se equivocó? No, la primera ubicación Sí era aquí ¿Y por qué nos manda acá? No sé Dice gente que no puede comentar en el video Ah, lo que pasa es que A pesar de que está público Como mi perfil es personal Tiene que mandarme solicitud De amistad Ah, estás en tu perfil Yo pensé que hay una página de Facebook Mira Chulada Es un mario Es súper Ah, caray Mira, Giorgio Eso sí Mira, mira, el de lado Mira, mira, el de lado 135 Giorgio, eso sí te interesa Mira, Giorgio No, no, esas cosas están pasando Ah, miren la chulada Es súper bonita Mira, para que lo sigas, Dani Ah, pues sí, a ver, ¿quién es Karay? Ah, voy a ver, J.R. Rivers Junior Rivers Ok, te va a seguir, güey, otra Esa era una influencia ¿Crees? J.R. que? Tenías Instagram Como Ricky Velásquez en su camioneta ¿En serio? Sí Rivers, ¿no? J.R.R. Rivers, ¿no? Ah, yo me está corriendo este güey ¿El azul? Sí CarrDonitos, car hugo ¿Qué tal? ¿No? No, no. ¿Es para qué? Sí. ¿Qué es lo mismo? ¿Tú qué estás haciendo? Producción, nada más donde no lleguemos a los tobanteos. ¡Regeee! Ay. No fue, ninguno está bajando No puedo, se equivocó Ay, cabrón, se viene otra vez No está siguiendo, sabe que somos influencers también, ¿eh? Ya se queda atrás de él ¿Para qué vas que el mío se corre? Hay un camionete echando luces, güey ¿Sí, verdad? Sí, sí Tlacuache, tú, tlacuache de lío, déjame arcar, güey, ya voy para allá ¡Adiós! Nada más en la rutica, espero que no se haya mandado Mira, mira, un fake casa ahí Está abandonado ¿Va a ver a un, como, antro? Sí ¿Crees que sea, güey? ¿Sí crees que sea la ubicación? Sí, es la segunda que veo más de la rueda A ver, déjame checo El teléfono ya es mierda, pero a ver si sirve Sí, estamos cerca No, mames, ¿ves los jarritos, güey? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Ese no está? Sí, güey, no, güey, sí, güey Sí, se está cerca Mira ese, ahí está Sí, señor ¿Por favor, todo el ojo, fíjate? ¿A qué se dedican, güey? Seguramente son... Venden carnitas No, solo a carnitas No, mames, güey, me equivoqué ¿Otra vez? Que manejes bien, güey Soy Ebelio, maneja bien, dice Daniel Arteaga Daniel Arteaga Desde el perfil de Daniel Arteaga Esebelio ¿Era derecha todavía? Era derecha ¿Aca? ¿Sí? ¿Vas bien, dice Alma? ¿Sí? ¡No, no, no, no! Dice que no No, sí te vas a meter una privada ahí adelante ¿Para acá dice? Ahí dice No chingas con la coche Regrésate ¿Qué ha pasado? ¿Qué, güey? ¿Qué? Pues no saben o qué, güey Pues así no es el Oxx Si sabes que no son de aquí, ¿verdad? Dice que te regreses como ibas Por el Oxxo Por el Oxxo O sea, del Oxxo a mano derecha Así como ibas Aquí va a ser una privada, güey Es un hotel, ¿no? Que como ibas, dice Ya, ya, va como iba Ten pendiente A la izquierda, ¿no? A la izquierda, sí Sí, sí, sí Ya, de hecho, ya te está marcando bien Qué pedo ¡Seis minutos! ¿Esto sí vamos bien? No Ah, no, güey Te marca... Almita ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Así no se va a poder... ¡Palmita, di cómo! Así va Ahí está ¿Y por qué no trae bandera? No, pues ya va la madre Ya llegamos, chavos Ya llegamos, pero no hay bandera ¿Dices? Sí, sí, sí Ahí está Ahí está el chave Vámonos Hay que más aguantar el feicazo de la bruja ¿Qué onda, chavos? ¿Así cómo ibas? Perfecto ¿Y la bandera? La bandera Soy Abelio, maneja bien Irma, ¿cómo andas? Bienvenida García, Paloma, Aurora ¿Cómo andas? Bienvenida ¿A dónde vamos? Ivonne Ah... A la esta bandera Es un mirado ¡Sanonic! El patitas Saludos Desde Morelia, Michoacán La verdad Es muy bonita la gente Muy accesible Muy sencilla Nos ofrece Mucha hospitalidad Miren ¿Saquen captura? Espera, Alex ¿Saquen captura, por favor? ¿Saquen captura? Vale, captura, Alex Víctor, en Instagram Cuando saquéis ¿Saquen captura? Ya Venga Y aquí está con nosotros Evelio Con B grande ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? Nada Almita Reggie Te pasas Te pasas Mira qué bonito Vamos a presentar ¿Te presento? Si Chán, 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 chán Chán, chán, chán Vamos Ea, ea Ea, ea Con ustedes Salmita Gamboa Ay, yo salí Se le fue Para las personas que todavía no lo siguen Es Almita Gamboa en YouTube Ella te trae unos temazos impresionantes Desmonetizados Pero temazos 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 desmonetizados Desmonetizados Pero son temazos Sigan a Almita Gamboa ¿Me puedes mostrar tu página? ¿Tienes pila? Sí A lo mejor tiene pila pero no datos Y aquí la producción Que manda más las explicaciones No, hombre Cero, cero ¿Qué onda? Hola Hola mi Reggie Hola, hola Y con ustedes Danielito Hola Qué bonito está mi cama No, eso no es eso Imagina Vayan a seguirla Como Almita Gamboa En YouTube Se traen unos temazos muy interesantes El último video que subiste es el de Tramadol El de Tramadol Tramadol ayer sí Ay, ya vi por qué no tienes vistas ¿Por qué mejor rating medio de los dos? Quiero decirlo No, espérate Ya vi ¿Qué pasó? El nombre de Regina No pusiste el mío Pusiste Se rompe la versión de Reggie ¿Ves? Aquí con Emilio Ah O sea, me faltó poner Exactamente Puedes decir Tramadol ¿Qué? Ahorita vamos a hacer una entrevista a todos Ahorita voy a salir otra vez ya Sí Sí La despedida Pero al menos nerviudo, por favor ¿Te gusta el nerviudo o qué? Suscríbanse al canal de Nes Nintendo Entertainment System Nes nunca está solo Suscríbanse para que puedan llegar a las mil personas Y ya que transmiten vivo Sí Pues les tenemos una sorpresita Entra de mañana ¿Cuál es la sorpresa? ¿Pueden ver a ustedes? ¿Van? ¿Van? Aparezcan a ver así Se están agitando solos, güey ¿Ahora sí? Oye, ¿y el canal? ¿Cómo se llama el otro canal? Espérense Chanonic ¿Cómo está tu canal? Chanonic Se me fue Se me va Ay, ya me conoces ¿Chanonic? ¿Chanonic? No, güey, pero no mucho Le vamos a cambiar el nombre ¿Está muy difícil, güey? ¿Por qué? Chuloso Cambiar el nombre ¿Chanonic? Estaba un poquito Me haces una aventura más Con Chanonic ¿Cómo le pondremos? Enseñale que la gente Diga cómo le puedo poner Ay, pero que no damos Mis datos acá ¿Cómo le puedo poner a su canal? No puede abrir a alguien Porque aquí No jala mi teléfono ¿Qué pasó? Ay, de verdad ¿Chanonic, güey? Chanonic ¿Cómo era? ¿Y cómo le dijo? ¿Chanonic? ¿Y cómo era? Puede, tiene unos videos Interesantes ¿Cómo dijo? No, no te suscrito Es 57 personas ¡Guau! ¡Ey, Chanonic! Fíjeme, que me están Me están hablando ¿Eh? ¿Tú es un video Que tiene Mientras reproducciones? Les voy a mostrar Esta belleza Esta belleza de Esta belleza de mirador Ven esta hermosura DJ Armix ¿Cómo andas, hermano? Bienvenido Bien, ¿y tú? Mira, alguien te va a saludar Yo me gusta hermano Te saludo a Alex Morte ¿Hm? Hola ¿Qué? 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 Hola, ¿cómo estás? Te saluda a Alex GNR ¡Vamos! ¡Vamos! No, no te creas Este es el manual. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Hola, te saludo de vela con un buen grande. ¿Cómo estás? ¿Ya tienes las pulseras al poder? Bueno. Su madre, ya tenemos 20, güey. ¿Me escuchas? ¿Estás bien conectado? Sí. ¿Y te sientes? ¿Por? ¿No jala mi interna? ¿Y ya reiniciaste el teléfono? Te pude sentir. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tienes la pulsera al poder? ¿Qué dama? Eso suena al cubo oficial. ¿Ya estás suscrita al cubo oficial? ¿Qué? Bueno, creo que te... Hola, hola. No, olvídala. Hola, hola. Mi adorada, ¿cómo estás? Tlacuache, güey, se chingada. Bien, bien, bien. No, pero desde que llegamos... Quiero que venga esta. Venga, luna. ¡Ay, sí! Vean. Nunca me había faltado. Esta me la veo... Luna llena. Sí, está chistazón. Vean esto. Saluditos, saluditos. Lunita llena. Bien riquis. Terminado de comer. ¿Qué te dan risa? Sí, a todos. Creo que no. Terminado de comer. El pobre es que es súper solito. Y miren la gorrita del poder. Pues aquí vamos a andar un par de días más. Malu Fernández, bienvenida, ¿cómo andas? Te mando un beso. Vamos a andar aquí unos dos días más. Voy a hacer colaboración con mis amigos lo que es MC Tramador Cubetas. Por favor, suscríbanse a su canal. MC Tramador Cubetas. Almita Gamboa. Y lo que es Ebelio con B grande. Y por favor, suscríbanse a Chanoni con K. Él va a estar ahí conmigo de pie a pa. Vamos a estar haciendo colaboración juntos. Bueno, ya varios me habían visto en los videos. Nada más que ya abrí mi canal. Tenemos un chingo, güey. Hay muchísimas locaciones. Eso sí, ya las tenemos un montón de lados a dónde ir. Un chingo de lados. Así que no se pierdan. Adrenalina pura. Atropellamiento de patas. ¿Por qué? ¿Por qué se me atropellan las patas, güey? Para los que no vienen a este video, está como ex hacienda. ¿Lo pusiste como ex hacienda? Le puse como ex hacienda, abandonada. Ah, no. Iglesia abandonada. Iglesia abandonada. Vayan a ver. Ahí casi los abandono. Me pegaron un sustote. Malu, saludos hasta Ciudad de México. Desde Modellía, Michoacán. ¿Nes habrá exploración? Claro que sí. En un ratito más. Voy a andar ahí con el vecino y el guarura. Vamos a andar con MC Tramador Cubetas y lo que es con Ebelio. ¿A poco haces urbex? No sabía, chales. Pues, Charona, ¿qué estábamos diciendo ayer en el carro, güey? Que ni siquiera, que es que va la pregunta. ¿A poco haces urbex? No sabía qué hacías urbex. ¿Quién dice? Villarmix. Ah, sí. Es un amigo de, creo que es este, trabaja en Bancomer. No me acuerdo. Pero veníamos hablando ayer inclusivamente de, pues, de ellos, ¿no? De que, pues, no sabíamos que de la noche a la mañana nos íbamos a dedicar a esto, güey. Ah, bueno, es que de por sí desde hace mucho tiempo veíamos como videos y así. Y, pues, no sé de dónde salió que empezamos a ir a explorar. De hecho, ya lo habíamos hecho, pero sin grabar. Bueno, yo sí ya me había metido desde hace mucho a varios lugares, pero, pues, por mi cuenta, ¿no? O sea, no más por morbo. Sí, pues, nada más te lo quedamos para ti. Ajá. Y, pues, ahora ya lo estamos haciendo ya público. Yo ahorita me estoy apenas tratando de diluir enfrente de la cámara porque, pues, yo me pasmo. Y, pues, ahorita ya ando más fácil. Chales, hablas como el Gunner, si me explico. No, pero sí. Ahora, ¿qué dicen que hablo como el Gunner? A ver, dile, chales. Chales ese. Sí, hola. Ah, de hecho, ya fue tu pueblo, se fue. Voy a ver a la tierra de los ratas. Digo, ¿qué? Ah, no, es que cuando fui a Puebla me robaron. Me hable con un huevo grande. Me robó el cubete. Chanonica. Ay, sí, chanonica. Saludos desde Cuauhtla, D.R. Mix. Ahí estaré de suerte, chicos. Trama y Belio, estaremos presentes. ¿Quién dijo? Gracias. Malo Fernández. A ver, di, ¿sí me explicó? ¿Sí me explicó? Sí, se habla como Gunner. ¿Sí me entiendes? Se habla como Gunner. No, pues, sí, wey. Pues, aiga, aiga. Es que es como Saltillo o Monterrey, wey. Estás cerquita, es la misma cultura. Igual, lo mismo, ¿verdad? Ah, que digan la palabra, ya sabes. Dino. ¿Tú quieres gay? Ah, ¿tú quieres gay en tu cara? Pues, digan nada, nomás ahí. Díganlo. No, digan no a la... Ah, sí, unos que no les he pasado de verga. Gracias, Iván. No, digan no y yo salgo así. Guacanda. Guacanda, güacanda. Dí no a la innombrable, no al fake. Dígan no, sí. ¿Cuál es la innombrable? Dígan no a los pendejos, eso. Dígan no a los pasados de verga, esos no. Ellos no me representan, chavos. Yo puedo ir a Marídan en cualquier momento. No, ya no. No, ya no. Sí me explico. Ey, güey, si está trabajando, güey. No, al fake. De hecho, ahí ya me dijeron que hay otros amenazados, que no somos los únicos, pero son por debajo del agua. Pues yo no, güey. No toco a nadie. Dígan no a los canales que amenazan. Dí no a los canales que amenazan de muerte. No, no a los canales amenazadores. No, no. Dígan no a MC Tramón. No, no a los canales. Los chavos. ¿Y el asta qué pedo? ¿Se la robaron? El asta y esta, la bandera, ¿no? Vinieron los de Puebla, güey. Va a venir Res y la quitaron. Va a venir el bato de Puebla ese, güey. No, güey. La voy a darme ya. Chales, chales. ¿Ya viste, Pani? Oye, empieza a imitar ahí, güey, y vas a traerte gente. Hate, pero vas a traerte gente. Hate. Voy a transmitir el día de hoy. Voy a hacer lo que es exploración a través de la página de Facebook. De Nes Nunca Estás Solo. Suscríbanse al canal. De Nes Nunca Estás Solo. En lo que llevo a los mil suscriptores. Y pues ya me permite lo que es la plataforma transmitir en vivo. Ahorita voy a estar en colaboración con ellos. Voy a andar, pues no detrás de cámaras, ¿no? Con Facebook. Ajá, hoy vamos a un balneario. Hoy vamos a ir a un balneario abandonado. Vamos a jugar al billete. Vamos a jugar al billete. Y pues posible es que nos vayamos a, vamos a empezar a transmitir temprano. Porque está un poquito retirado de la locación. Tenemos que dejar el carro como a unos 7 kilómetros y tenemos que bajar una brecha. Entonces posiblemente vamos a transmitir temprano en lo que llegamos a la locación. No se vayan a perder. Esa transmisión lo voy a hacer a través de la página de Nes Nunca Estás Solo en Facebook. ¿Vale? Ay, perdón. Ay, también felicidades, gordo. Felicidades, gordo. Por tu camioneta, Barro. Ay, te luciste, chavito. Está muy rifada, ¿eh? Muy rifada. Lili González, sea Lurbex Comedy, vea, Orgullo Regio, si me representa, saludos de Monterrey. Mira, creo que eso es para ustedes. Lili González, sea Lurbex Comedy, Yayayay, Orgullo Regio, si me representa, saludos de Monterrey. ¿Quién eres? Lili González. Alex, ¿viste? En Instagram. Déjala, veo y ya te digo si me mandas en Instagram, ¿no? Mándale a Tramagol. Ustedes, dime follow. Yo no le digo que no a nadie. Alex Vite, con doble X. Alex Vite. Con doble X. Así es. En Instagram. No respondo mensajes, porque se me va al pedo. A veces se aplicó el visto. Pero tú mándale mensajes. Pero sí, me doy el tiempo de responder a veces. A perrote. A perrote. ¿Va que va, chavos? Pues yo creo que aquí terminamos la transmisión. Muchas gracias. Conecta a todos los que, porque creo que muchos no pueden comentar. No pueden comentar. Ah, chavos, porfa. Las personas que no pueden comentar. Es que hay una opción ahí de que le ponga lo más bien. No, lo que pasa es que es desde mi perfil personal, pero hoy voy a transmitir desde la página. Sí, pero desde tu página. Porque no se conectan muchos, güey. Pues ahí está, ahorita te compartimos. Para mí son muchos ahorita, güey. Te compartimos. ¿Por qué no empezaste desde la página? Sí, pues desde tu página para que ya sepan que ahí va en la noche va a haber exploración. ¿Quién onda acá, güey? Malo. Ah, no es como YouTube, güey. Te digo, güey. Bueno, discúlpenme. Es rico humillando al pobre, güey. Chavos, pues bueno, aquí me voy a despedir. Flaca, ¿algo que tengas que decir? Nunca te dejaré. Siempre seré tu chicle. Adiós, adiós. ¿Ya tienes pase, güey, para el canal? Ella, ella, no. Ella, ella. Dila, dila, dila. Si te despides. A donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Yo iré. Contigo. Pero bueno, a Monterrey la regreso. Chica, su madre, güey. Ándale, ándale, abelito. Abelito, esa es mamada. No puedes pisar, Monterrey, hashtag. Ay, hashtag, ya no puedo. ¿Ya no puedes pisar? No, tú sí, güey. Fanny va a regresar, dice. Chales. Pues bueno, chavos, pues aquí me despido. Al ratito nos vemos. ¿Qué onda, Fanny? Saca las chelas. ¿Quién dice? Fanny, Alvarado. La de Cholula. La que siempre se dice, ya no chelas. Saca las chelas. ¿Ya no está en Puebla? Ah, ya me acordé. ¿Qué onda, Fanny? Ya, Fanny, pues. Déjame, aborito. Déjame, alchano. Vamos a cambiarle el nombre a ese canal porque está muy complicado. Ponte la luce. Ya compartí, no subió las vistas. El güerrito. Dile a Trama y a Belio cuándo vienen a Cuautla. En Otan, en Asensio. Morelos. Ah, cuando vean tus comida, vamos a tener un presente también. Ahora andan más lejos, a fuerza. Empiezan a asomar kilometraje. Un saludo a los que muestran amenazas. ¿Verdad, Belio? Un alquín copión. Un alquín copión. Digan, no a la X, a ver, rey. No me representan. ¿Cómo dice? De que. Este. Ah, no me representan. Pues bueno, chavos. Saludos a todos. Gracias, Ivón. Te mando un beso. Hasta Huamantla. Sale, chavitos. Nos estamos viendo al ratito. No se lo vengan a perder. Bye. Bye. Va, va, va. Ya, va, va. Ya, va, va. Alchamos toda la mano. Ya, estamos todos a la mitad. Ah, no todos. Alza la mano. Le darte la mano. Alza la mano. Ay, chingada, nos vemos. Órale. ¿Y se ve ahí? ¿Y así cómo estás? Ya se conectó a Yoshi y ya me voy. ¡Ya! ¡La madre! La jefa. La jefa. La tóxica. Alza la mano. Alza la mano a todos. Gracias. Bye. 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 ¡Suscríbete!